¡Ahora sí a churrear la baba! Pues hoy te llevamos a un lugar donde están los autos más costosos que los verdes pueden comprar. Nosotros somos una empresa que importamos productos de Alemania, la compañía se llama CEC, importamos marcas para BMW, Macy Schnitzer, Novatec para Ferrari, para Porsche se llama TechArt, Bravest que es para Mercedes-Benz. Y como tienen los autos más perrones, los repuestos de los mismos son únicos. Nuestra boutique es un poquitico diferente que otras en el mercado, simplemente porque nosotros hacemos todas las instalaciones y modificaciones aquí. Y como son las estrellas las que tienen el bolsillo bien gordote, pues son ellos los mejores clientes de esta lujosa boutique de autos. Hemos tenido varios clientes como Tony Canaan, Jennifer Lopez, estaba manejando en aquel entonces un Range Rover, No le hicimos muchas modificaciones, solamente le instalamos unos juegos de aros. Las modificaciones son varias, de copético, suspensiones, aros, dependiendo en el kit que uno elige, es el incremento de fuerza de caballo que le puede dar al carro. Fuerza que no le falta a este modelito, ya que es uno de los carros más rápidos que existen sobre la faz de la tierra. Este es un Ferrari F430, le hicimos un supercharger, el carro tenía 480 horsepower y lo incrementamos a 636 fuerza de caballo. Con las modificaciones que le hicimos se incrementa como a 380 mil dólares. ¿Y qué me dicen de este Mercedes? Que le han modificado todo por dentro, o sea, su interior. Aquí estamos en un CLS 500 2006, aquí por ejemplo tenemos todo esto en gamusa sintética, el carbon fiber en azul. Le hemos puesto un diferente patrón en la piel para hacerle una cosa bien exclusiva. Y otro carro que pide que lo apapachen es este. Aquí estamos enfrente de un Porsche 911 Turbo, le hemos instalado un wing, también le hemos puesto unos aerodinámicos acá abajo, y también adelante y atrás para incrementar el performance y el control del carro. Este Porsche tiene un valor de 190 mil dólares con estas modificaciones. Y por último, un coupé con un estilo muy agresivo. De este modelo va a haber solamente 50 en el mundo producido y este es el número 4. Otra cosa bien particular es el doble colores, es una cosa que vamos a ver en el futuro, los aros van a estar pintados con líneas alrededor para combinar con los colores de los carros. Pues ya sabes, échale ganas y hartas moneditas a la alcancía, para que cuando seas grandote, tengas no uno, sino varios de estos.